¿Sabes cómo diferenciar una noticia verdadera de un bulo en internet? Aquí van 7 tips para detectar la información falsa en internet. Primero, ¿cómo te han llegado y quién lo ha compartido? ¿Crees que te lo pueden haber enviado con alguna intención? Lee toda la noticia, no solo el titular o las primeras líneas, que muchas veces la noticia no tiene nada que ver con el titular. Googlea el título. Si es real, lo verás en varios medios fiables. No te fíes de uno solo. Verifica la fuente. Busca el medio o el autor en Google. Es confiable, tiene experiencia sobre el tema. Fíjate en la fecha de publicación. Algunas son noticias viejas o fuera de contexto que las hacen pasar como nuevas. Descubrirás que muchas imágenes o vídeos no son sobre el tema que dicen. Pueden ser antiguas, de otra fecha, de otro lugar o incluso estar manipuladas. Presta atención al contenido. Hay falta de ortografía. Citan a expertos. Eso dice mucho. Para comprobar si una noticia es falsa, también puedes consultar en la web de Neutral o preguntar por WhatsApp al equipo de maldita.es. Mantén tus memes graciosos y tu información verificada. Que no te la cueles.